Just bought this from Walmart, I'm going to start my 1999 Chevy Cerrado Welcome to my Walmart, es una 99 de celebrado y vamos a fijar, perdonen que está yo en frío acá Miren como tengo todo aquí, vamos a ver, que son los contimientos que tiene Primero, viene con sus instrucciones, algo que nosotros los mexicanos no podemos ver Viene con el apartito este, si tienes acá atrás, estas dos ligas, las pones aquí, digo yo No voy a leer las instrucciones, y entonces me supongo que va atrás y se pesca Y tiene como 4 o 5 niveles, en donde va a ir, aquí, en el otro Might go here, here it has a couple of levels, depends on how tight you want it on your truck Right here, has the USB card, tu tarjeta para memoria y su USB, perdón, para luz, para electricity And right here has the adapter Y se me hace que a pancha, la bolseada o no, it's in there It's in here, ahí está, 4 megabytes, 4 GB Vamos a instalar este pel, tan caliente Si señor, mira que el agua va para allá Tanto pel, hija, too many shit, let's see, easy, fast and quick You can subscribe to my channel, ya no hago muchos videos, no tengo tiempo, jamás working, that's what you do Conectamos, tiene tres conexiones, usamos ese, pero primero antes de todo Before we connect it to the socket, we are going to connect it to Here There's a little problem with it, man You know your mama Bien fácil, camaradas, easy Piece of cake, my friend Aquí tiene la cámara There's a camera here, you remove the little plastic And it's adjustable Yes It's little speakers Little mic, where you can talk and reset the whole thing Tiene su cobertura, has a little cover Take it off Y deboleíta ves la pantalla You'll see the screen real quick Connect it To the socket Y vamos a ver Better beam, better bound Algo ha prendido ya Si se ve You can see there It's good You can see this ugly guy right here Look, check it out, my friend There you go Real simple Just, I guess Twist this down And, you click it right here El otro elástico Ahí esta La compadre Oh, se de chida Nice Recording already People in front of me Y Tiene It has High definition It has a 2.5 screen Motion detector Si alguien camina o corre Y comienza a grabar G-sensor If you cause an accident O cause un accidente Graba como las policías Minutos atrasado Para que grabes el accidente Y también tiene un reloj Entonces Cuatro botoncitos Has The power on For the time Your settings Memory Okay Up and down It's not It's not rock and science You know I'm going to put the wire through here I might cut the wire A mejor corto el alambre Lo meto por aquí Y lo conecto a estas luces Claro, lumbre y tierra acá O, aquí tengo Conexión de luz Ahí lo puedo conectar I can probably remove this And connect it If I don't have to have All that wiring hanging around And just connect it right here And it'll look nice Menos de que Cuatro o cinco minutos Carnal, ya tienes cámara I got pulled over by a cop The car said I was speeding Frick, couldn't prove it But I fought it And I won Never accept your speeding Go to court Go to court Van a la corte Y cuando le piquete Pidan deferred education Pa que no sabe Deferred education Quítelo Pídanlo Deferred education Ask for it Always Always For any case Criminal, whatever Always ask for that Shit Gracias Espero que le busquen 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 Es muy simple Y es genial ¿Sabes? Upgrade Un pequeño Batmobile Chao Cuídense Cuídense El aspecto ajeno Es La paz